Música Jóvenes, primero es que ustedes salen a atracar ¿Por qué lo hicieron ustedes? En el lado muchacho Ustedes tienen hijos ¿Y tu joven qué tiene que decir? ¿Te arrepiento de lo que hiciste? ¿Dónde lo apreciaron ustedes? En el Valle ¿Qué edad ustedes tienen? 30 ¿Esto eres de ella misma de Valle? ¿Cómo es tu nombre? Caio ¿Caio lo que es? Es el sí Yo estaba sentado enfrente de mi casa, ya te hambre Y me interceptaron Y cuando yo le pasé el teléfono, yo le volví arriba Y le eché mano a la pistola Por ahí fue el sejeo Llevo a la comunidad Y ahí le quitamos la pistola Y le entran a golpe Este es el mundazo Ahí los tigres ¿Le llegaste a quitar la pistola? Claro ¿Dónde pasó eso? En Vista del Valle, Sector del Gruperón Calle Bendición, casa número 6 ¿Lo ha llegado a ver a estos jóvenes? Son conocidos del Valle Son de ella misma, de esa comunidad ¿Cómo a qué hora pasó más eso? Más o menos Como a las 7 y 40 por ahí ¿Ellos te lo llevaron el celular? ¿Te llegaron a quitar el celular? Sí, me lo llegaron a quitar el celular ¿Cómo es tu nombre, joven? Regan, ten Fernández ¡Gracias!